Por medio de un comunicado de prensa, el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción del Tecnológico de Costa Rica hizo del conocimiento a la opinión pública que el diagnóstico para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón, que se ha realizado, se encuentra bajo el amparo de lo que la normativa existente establece. Como parte de este proceso de elaboración de planes reguladores, es usual que se puedan establecer convenios por el servicio de acompañamiento entre el INBU y las municipalidades, el cual incluye revisiones y reuniones según el avance. De esta forma, de acuerdo con el debido proceso, las entidades encargadas de la consultoría, en este caso Fundatec, CIPCO, enviaron los entregables al municipio de Pérez Celedón, quienes a su vez lo trasladaron al INBU para su revisión. Una vez recibidas las revisiones del INBU, el municipio las hizo llegar a Fundatec, para su atención según el debido proceso. El 25 de abril de 2024, Fundatec hace entrega a formar a la municipalidad, por medio del oficio CIPCO 030-2024, del entregable 4C, análisis unificado modificado V0424 corregido, es decir, entrega a las observaciones realizadas por el INBU del 23 de enero de 2024. En la actualidad, se está a la espera el recibido por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón y su respectivo envío al INBU para continuar con la revisión. En este proceso de revisión, es natural que se presenten observaciones que pueden ser mejoradas o completadas para una presentación adecuada y completa del documento. El INBU lo que ha realizado es la revisión del entregable mencionado y dio sus recomendaciones, amparados en el Manual de Planes Reguladores como instrumento de ordenamiento territorial. Las recomendaciones del INBU contienen la identificación de una serie de aspectos que pueden ser mejorados o completados para una presentación adecuada y completa de este documento cuando sea recibido para la revisión oficial. Muchos de estos elementos ya se han atendido en el proceso de planificación ya que son procesos iterativos y no lineales. Además, todas las observaciones que el equipo planificado revisó en el diagnóstico han sido atendidas según indican en el comunicado. De esta manera, el CID corre en de cuentas en su principio de transparencia.